El administrador citó de a uno a los deudores de su patrón. A cada uno le mostró el vale que había firmado reconociendo su deuda. En su presencia hizo otro por una cantidad menor y rompió el antiguo. Más o menos así podríamos interpretar lo que cuenta Jesús en una de las parábolas más extrañas del Evangelio. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿Cuánto debes a mi señor? Cien vatos de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota cincuenta. Después preguntó a otro, ¿Y tú cuánto debes? Cien coros de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota ochenta. Posiblemente estas deudas vinieran de una relación de aparcería. Los deudores trabajaban en las tierras del señor y debían darle parte de su cosecha. Vatos y coros son medidas hebreas antiguas. Son cantidades grandes. Cien vatos serían más o menos tres mil quinientos litros de aceite. Ese deudor tiene a su cargo un olivar importante. El administrador le hace un descuento de cincuenta por ciento de lo que le debe. El otro deudor planta trigo y debe cien coros de grano. El coro no es una medida de peso, sino de capacidad. Equivale a unos trescientos cincuenta litros. En trigo, con buen peso promedio, un coro pesaría unos doscientos ochenta kilos. Si fuera así, cien coros serían veintiocho toneladas de trigo. Un productor de hoy esperaría cosechar cuatro toneladas por hectárea. No serían los resultados de aquella época en una tierra sin grandes extensiones cultivables y con dificultades de riego. Este deudor seguramente trabaja sobre bastante más de siete hectáreas para sacar esa cantidad. El descuento del veinte por ciento de su deuda es una quita importante. Nosotros nos podemos perder entre estos números y sus equivalencias. Pero imaginemos a los oyentes de Jesús. Para ellos, estas medidas y estas cantidades eran familiares y se daban cuenta de que el administrador estaba haciendo grandes favores rebajando esas deudas. Y todo esto, ¿por qué? Vayamos al comienzo de la parábola. Había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo, Que es lo que me han contado de ti. Dame cuenta de tu administración porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces que voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo. Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Viéndose a punto de perder su trabajo, el administrador puso manos a la obra para hacerse de amigos. Y lo hizo de la forma que hemos visto, rebajando las deudas de algunos de los deudores de su señor. Su objetivo era claro, tener quienes lo reciban en sus casas, porque pronto él se verá en la calle. La parábola concluye narrando que el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente. A esto Jesús agrega un consejo. Gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que este les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. Esto último que dice Jesús, nos pone a los oyentes en silencio de los creadores. Si pensamos que lo que tenemos es nuestro y únicamente nuestro, estamos olvidando quién es el verdadero dueño y señor de todo lo creado. Dios, el mismo creador. Nosotros hemos recibido esos bienes y nuestra tarea es administrarlos. ¿Qué se espera de un administrador? Lo que se espera de un administrador es que sea fiel, dice San Pablo. ¿Fieles a quién? Al dueño de los bienes para el cual trabajamos. ¿Fieles a Dios? El problema se presenta cuando olvidamos de quién hemos recibido los bienes. Cuando consideramos esto es mío y sólo mío, allí ya no estamos al servicio de Dios, estamos al servicio del dinero. Jesús llama a utilizar todo lo que hemos recibido de Dios con desapego y generosidad, atentos especialmente a los menos favorecidos. Ese será el tema de la parábola del pobre Lázaro, que Jesús cuenta a continuación de esta y que escucharemos el domingo siguiente. Al llegar a la morada eterna, el rico, que fue indiferente al pobre que estaba a su puerta, se encontrará en un lugar de tormento, separado totalmente de Lázaro, que está junto al padre Abraham en la presencia de Dios. El rico no administró sus bienes de manera apropiada para ser recibido por el pobre Lázaro en la morada eterna. Jesús habla de usar el dinero de la injusticia. La injusticia es la condición inhumana en la que sobreviven muchos seres humanos que ocupan la mayor parte de su día en conseguir su escaso alimento, agua potable y leña, que no tienen una vivienda decorosa ni adecuada atención de salud ni posibilidades de educación. Las Naciones Unidas marcaron objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030. Los cuatro primeros son El fin de la pobreza Hambre cero Salud y bienestar Y educación de calidad El mundo está lejos de alcanzar esas metas y a pesar de algunos avances, ha experimentado retrocesos causados por las guerras, los desastres naturales y los daños ambientales. El Papa Francisco nos ha llamado a asumir nuestra responsabilidad en el cuidado de la casa común recordando que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre. En la segunda lectura, Pablo exhorta a que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los soberanos y por todas las autoridades para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad y llevar una vida piadosa y digna. En Uruguay y el mismo día en Argentina pronto tendremos elecciones nacionales. No olvidemos que estamos eligiendo administradores de los bienes de nuestros pueblos de los bienes que hemos recibido de Dios quienes se postulan a los diferentes cargos nos han presentado a los ciudadanos una solicitud de empleo nuestros impuestos pagan sus sueldos trabajarán para todos nosotros recordemos que son seres humanos todos tienen errores o fallas más o menos graves no son mesías ni salvadores no les pidamos lo imposible busquemos a quienes consideremos más capaces de cuidar los bienes de todos sin dejar atrás a quienes caminan más lentamente en nuestro acelerado mundo la seguridad, la defensa, la justicia la recaudación impositiva son funciones que el Estado no puede delegar en nadie pero el desarrollo necesita también de una buena educación salud, empleo, cuidado del medio ambiente ¿qué nos proponen los candidatos? y sobre todo ¿qué podemos esperar realmente? Finalmente, la palabra administrador en el Nuevo Testamento se refiere también a la administración de bienes espirituales nos toca especialmente a todos los que tenemos un ministerio en la Iglesia ya sean ministros laicos o ministros ordenados diáconos, sacerdotes obispos pero también a todo fiel cristiano como dice la carta de Pedro cada uno cada uno viva según la gracia recibida poniéndola al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios amigas y amigos miremos los bienes materiales y espirituales que hemos recibido no se nos han dado para que los guardemos bajo el colchón sino para que los utilicemos inteligente y sobre todo amorosamente en el servicio a Dios y a nuestro prójimo gracias por su atención que el Señor los bendiga y hasta la próxima semana si Dios quiere que el Señor los bendiga y hasta la próxima semana y hasta la próxima semana